Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la comunidad que no se vea que lo haga Mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Destroy All Humans 2, por cierto No olviden suscribirse si eres nuevo, subo contenido diariamente Vamos a terminar este juego y cualquier juego que se me sea recomendado o que me recuerde mi infancia Estoy feliz porque acabo de pasar la misión más difícil en la historia de los videojuegos Estás exagerando, tal vez, tal vez Pero así lo sentí y lo que importa es eso, es lo que yo haya sentido Ah, pero que cursi Voy a hacer una misión de este compo Y luego sigo con las de la historia como tal Nada más este, nada más este, nada más este Ah, sí ¿Qué tienes para mí, chamalama? No, yo también lo estoy descubriendo Acabo de darme cuenta de cómo está el arma Ah, sí De hecho, pensé que él me iba a dar la de mayoritos No, shit, Sherlock Oh, sí, es esa arma Oh, come on Un otro, gather the berries, quest ¿Quieres que me slay a dragon while I'm at it? Probablemente, casi Silencio Nadie quiere hacer enojar a los hippies Pero, digo como norteño, pero digo sureño Sureño o gringo Oh, boy, acabo de recordar Un pequeño detalle Me encanta el símbolo de esta maldita arma Pasé toda mi infancia a parte de mi adolescencia Y ahora esta pequeña y minúscula parte de mi adultez Tratando de entender qué demonios quería decir Este símbolo, porque es el símbolo del anal probe Y acabo de darme cuenta qué demonio es Qué demonios es Y para serles totalmente franco No les voy a decir Esta su imaginación Ay, qué chavo, yo ASMR Ay, tengo 12 años Ahora, a ver Tengo que Me tengo que disfrazar, ¿no? A ver Ya sé, ya sé A ver No, quiero Eso No, no, para qué O bueno, ya Chingado Ok Este juego se está rompiendo Se sigue apuntando la otra arma Qué pedo Voy a ser honesto Le sé a lo bien No sé qué tengo que hacer No sé lo que quiere decir No sé qué estoy haciendo, la verdad No recuerdo No recuerdo qué estoy haciendo Uncover the mod in the middle of the cult Cómo se podría hacer Pues leyitos de la mente, ¿no? Pero, o sea, básicamente me está diciendo que aquí Que en esta parte podría estar, ¿no? Es que no sé Sería un alien god Pero, o sea, Ark Voodle No nos ignoramos Para siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Estoy, como, totalmente Me siento groovy, man Ark Voodle Far out, baby ¿Sí? Ark Voodle Ark Voodle Ba, ba, bi, ba Ocla Voodle, oí, ba, bi, lo, du, zwi ¡Hail, Ark Voodle! Lord of the sacred crunch ¿Nunca viste su diseño de personaje? ¡Hail, gants! Este Ark Voodle Parece que se ha tomado en la zona de mi storm Me lo mejor reporte a MI6 soon ¡Oh, no! No, no olvides de más niñas ¡Ja, ja, ja! Ay, carnal, lo siento En el río ¡Ay, Dios mío! Sí, Headmaster Kripto no se anda con mamadas En el río ¿Dónde demonios estaba el puto río? ¡No, hasta allá! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! Lleguemos este compa Podemos hacerlo en el platillo volador, pero No creo No, no tengo la suficiente habilidad Y con este control todo chafa y roto Mejor demos un pequeño paseo por Albion ¡Uh! Rápido, rápido, rápido Estoy a dos de perder Mi... Todo ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! Ok, me compliqué la vida ¡Uh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Uh oh! ¡Rápido! 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 ¡Uh! ¡Uff! ¡Uff! Pudo haber terminado muy mal esto Eh... Carnal ¿Tienes una cita con la parca? A mi no me refiero al luchador Bueno... Técnicamente ahora sí plicaría ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Este es un humor muy negro! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ok! ¡Ah! ¡No está tan lejos! ¡No mames! ¡Oh boy! ¡Ok! Esta ciudad es exageradamente pequeña Y aún así está colosal No, no entiendo por qué empezaron a hacer los juegos tan grandes Bueno... Creo que las personas siempre quisieron este tipo de cosas Que los juegos fueran como brutalmente grandes En cuanto a tamaño y duración, ¿no? Por ejemplo... Este... Ahorita descargué... Descargué el de... Red Dead Redemption en online No el juego completo Porque no soy millonario ¡Jejeje! Y... Este... Y está... Enorme! Pero o sea... Enorme, 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 enorme ¡Ehh! 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 Y... ¡Adiósin! Tal vez lo hice un poco más complicado de lo que lo debió, pero... ¡Agente Fuerte 7! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una referencia a Hitman Hitman es un juego Que se encuentra en las líneas de... Muy bueno... Y... Muy mal Sigamos con las del... El juego como tal, ¿verdad? ¡Ay! Quedé exageradamente cerca ¡Excelente! ¡Au! ¡Ah! ¿Es este wey? ¡Ah! No, espérate... Pero... Puedo visitar ese canalín sin los... Sin el disfraz, ¿no? Bueno, quiero mejorar un poco la nave Bueno... No la nave, o sea... Mis cosas como tal... Como que ya tengo suficientes moneditas... Criptomonedas... ¡Ay! Mejor no digo eso... Porque YouTube me va a destruir... Este... Pues sí, sus cosas para mejorar... El equipo que tiene uno... Ya tengo un buen... Tantas misiones que hice... Por desesperación de esta... No sea chillón... ¡Ay! Ahora sí puedes chillar... ¡Ay, ay! Pero... Ese también va a ser un vídeo ligeramente más corto de lo normal... Porque... Así es la vida... Que les puedo decir... Cuídense mucho... Pásenla lo mejor posible... No viene a ser algo bueno por aquí en su vida... Los quiero absolutamente todos... Adiós... ¡Ay! Tengo un buen...